Hola amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Vean, acabo de entrar ahorita a la Ross y ¿qué creen? Que me encuentro con bolsitas nuevas, así que vamos a mirar sin perder nada de tiempo. Vean, esta es una de tela, es Calvin y me encanta que tiene sus letritas en rosadito. 40 dólares es solamente lo que están pidiendo por ella. No tiene cierre en el centro ni nada de eso, mis amigas. Era de 98 dólares originalmente. Me encanta, me encanta. Y aquí está, está GK White en un color cafecito por solamente 50 dólares. Esta sí tiene cierre en el centro. Es color cajeta. Bueno, y seguimos con esta Sikai. Esta me encanta. Es de solamente 40 dólares. Vean, está bella, me encanta la correa amplia. Es como alargadita y es como de lonita. Así que les va a durar por siempre y por siempre. Y vean estas bellezas que están llegando. ¿Qué es esto? Son Sikai, pero tienen falditas de mezclilla, blusitas, pantaloncitos. Están súper únicas. Esta se cierra solamente con un botón aquí en el centro. Y es de 60 dólares. Y vean, trae algo incluido aquí. Vamos a ver. Es un monederito. Muy bello. Y es de 158 original. Vean nada más que hermosura. Y aquí de este lado, esta está Carl. Mis amigas, estoy acostumbrada a mirar estas en tela. Pero esta no. Esta es como lona. De solamente 50 dólares. Creo que me quiero llevar esta y la Calvin que está del otro lado. Porque esta está preciosa. Está diferente. Y vean esto. Vean, vean. Todavía no terminamos. No se me vayan. Vean, esta es una Calvin de 60 dólares. Trae su correa para hacerse ajustable. Más bien crossbody. Ustedes me entienden. Y vean, estas también. Están llegando todes súper grandes de 60 dólares. Con botón en el centro. Y me enamoré de esta que tiene colores. Vean, 60 dólares. Una clientecita mía ya se llevó una de estas en la mañana. Está hermosa. Y sí, creo que me voy a llevar la Carl y la CK de allá. Vean, acá de este lado está una en color fosforescente. Michael Kors. También lonita crossbody de 70 dólares. Ya no sé ni qué decir nada más de gozo. Es 70 dólares. Me estoy rapeando. También mucho café. Disculpenme. Aquí está una de limones. Está preciosa. Vean, es de la marca Patricia Nash. Y esta es de 50 dólares. Les digo que para mí los limones y las abejitas significan vida. Esto es pura vida, mis amigas. A ver, de este lado. Las últimas que tienen creo que ya las miramos. Así que nos vamos. Seguimos, vean. Estas son las nuevas que están llegando de TKNY. Hace rato encontramos una de costalito que estaba preciosa. Pero así con estos mismos colores. De 40 dolaritos. A los zapatos. Vámonos. Vean, decidí por mí misma. Que no iba a venir mejor a las bolsas. Así para hacer todas las bolsas de un jalón. Y luego ya nos brincamos a los zapatos. Todo esto. Este es un monederito. O una carterita de la marca Stimaren. Muñequerita, mis amigas. Es una muñequerita. De 15 dolaritos. Oigan, el otro día me hicieron muy consciente. De que repito las cosas siempre dos veces. Y ahora quiero parar. Pero de repente sí noto que lo sigo haciendo, mis amigas. Ténganme paciencia. Aunque no lo crean. Pero sí se pone uno un poquito nervioso cuando prende la cámara. No creo que eso no se quita. Seguimos aquí. Con unas. Aldo. Que creo que ya miramos estas, mis amigas. Estas también ya se las enseñé. Tommy Hilfiger de 20 dólares. A todo este lado si miro algo diferente. Que son estas. Creo que van a ser yes. Vean qué bonitas. De 25 dólares. Creo que el precio está buenísimo para esto. Y creo que las voy a ofrecer. Las dos. Porque tengo clientes que quieren puro guías. Para el carrito. G.J. & Y. En rosadito. De 35 dólares. También esta es un muy buen precio. Creo que también va para el carrito. Vean qué bonita esta. Me brinqué para este lado porque está una señora ahí. Pero vean lo que encontré. 40 dólares por esta. Es un color rosadito. Chau. Y luego están estas. Que son en color cafecito. De 45 dólares. Vean. Está toda la familia de bolsas aquí. Dejen nuevo esta. Y luego les enseño esta otra. Chau. Mismo color. Mismo. Material. Por 43 dólares. Entonces dije 43 esa. Y 45 esta. Wow. Pensé que esa sería más cara. Pero no. Y están llegando todas estas de bracito. Nada más. Por 33 dólares. Y las traseras, mis amigas. Estas son de 40 dólares. Vean todo esto. Puro yes. Igual con su correa para hacerse crossbody. 40 dólares. Aquí hay una Tommy. Estas traen su monederito. O su pouch que entra aquí en la bolsita de enfrente. Y esta. Es de 23 dólares solamente. Madden Girl. Mucho blanco y negro que está llegando. Ven aquí está una DKNY en rojo. Casi idéntica que la rosadita que acabamos de ver. Por 40 dólares. Pero esta creo que es un poquito más grandecita. Esta está muy bello el color. Quiero ver. Es una Nine West. De 20 dólares. Y vean esta. Steve Madden está preciosa. Vean su cadena. Me encanta. Es como colchonadita. 35 dólares, mis amigas. Solamente. DKNY. 40 dólares. Con cadenita. Y aquí están todas las Tommy's. Lonita. 20 dólares. Crossbody. Y vean este color. Está un poquito diferente. Me imagino que debe ser del mismo precio. 20 dólares. Y llegamos a las cremitas. Cremitas. O más bien blanco con cremita. Por 43 dólares. Estas están bonitas también. Creo que ofrezco. Me las quiero llevar todas. La verdad. Para serles honestas. Quiero todo. Pensando en ustedes. Una Tommy. Toad grande. De 31 dólares. Y vean. Hace ratito andábamos buscando las Tommy Hope Figures. Que son los muñequeritas. Y no encontrábamos si aquí hay una. Ofrecerla también. ¿Qué es esto? Vean. Es como una maletita pequeña. De la marca Castro. Parece que dice. 10 dólares por esta. Pero es una bolsita mis amigas. Porque aquí tienen la sección para su amarradera. Steam Madden. Que se me hacen bonitas. Las están llegando pequeñas por 20 dólares. Cadena aquí. Y correo ajustable. Vean estos vans. Que acabo de encontrar aquí. Quería mirar las mochilas. Pero me encontré estos en la parte de abajo. 37 dólares. Son en tamaño 8. Estos zapatos son muy pero muy cómodos. Una mochilita. De 30 dólares. Quiero ofrecerlos. Pero mi clientecita que calza ese tamaño. Acaba de irse a su caja. No quiero que piense que la ando tratando de empujar a comprar más. 31 dólares por esta. Creo que ya vas a ver quién es. Porque tiene brillos los zapatitos. Ustedes díganme. Si quieren que les siga ofreciendo. Yo sigo ofreciendo. Pero no me gusta estar de empalagosa. Vean esta belleza. Es una mochilita de Mimi. Y el precio es de... Súper barata. 18 dólares. Vamos a ver si es de Disney. Es Olivia Miller. La marca. Así que no es de Disney. Pero de todas maneras eso no le quita lo bello. Nos estamos desviando un poquito. Pero ahorita le seguimos allá. Nada más que acabo de mirar unas gorritas que me gustaron. Vean. Esta es de la marca Juicy. Para el verano. Tiene una carita sonriente. Es de 11 dólares. Vean. También me gustó esta. De la marca Puma. Para mujer. En 11 dólares. Por aquí he mirado otra. Aquí está. Rosadito camuflajeado. Qué belleza. ¿Verdad? Por 11 dólares también. Y por aquí. Mire. Otras que me llamaron la atención. Pero no la. Oh. Es esta. La gorrita de Snoopy. Así. De solamente 9 dólares. Súper, súper barata. Una champion. Para todas las que nos encantan los rosaditos. Dejen abajo. Vean qué hermosura. Y creo que va a ser el mismo precio. 10 dólares. ¿Ven qué belleza? Hace un tiempo para atrás les enseñé unas maletas así para viajar. Que trae aquí su agarradera y sus llantitas. Que para mí estas son mejor que las maletas regulares. Me encantan. Esta es de solamente 20 dólares. Vean. Es un color negro con dorado. Y volvieron a llegar las bebés. Vean nada más. 30 dólares por este negro. También tiene su agarradera aquí. Dentro. Y sus llantitas. Y aquí las tienen nuevamente. En el color que a todas les encantó. Y tienen 2 y 2. Así que hay para todas. Si quieren acuérdense. Pueden hacer sus pedidos aquí. Y mañana regreso a la tienda a comprar. Ok. De regreso a las bolsas. Vean. Esa es Team Madden. Parece como un pañuelo. ¿Verdad? 20 dólares. Cadenita. Correa ajustable. Y luego aquí está la Charmy. Pero ahora en este color. Es idéntica a la que les acabo de enseñar ahorita. 23 dólares también. Y esto no es de marca. Creo. Vean. Aquí está otra. En cafecito. Marca Guess. De 30 dólares. Creo que también la ofrezco. Vean mis amigas. Atando dos pájaros y un tiro aquí. Grabándoles. Al mismo tiempo comprando las cositas para ustedes. Vean. Aquí hay una Guess. En todo negro. 40 dólares. Esta tiene tres compartimentos. Y su correa ajustable. Y estas son las nuevas que están llegando. Déjenla saco para apreciarla mejor. Vean. Tiene Guess escrito en todas sus agarraveras. 40 dólares. La parte de atrás es completamente lisa negra. Pero esto es lo que llama la atención. Y seguimos. Y seguimos. Con esta. Son así. Trae su correa. Esta. Esta. Les voy a dar el precio. 40 dólares. Y aquí están unas en color mate. Estas traen su monederito. De 40 dólares también. Muy bonitos. ¿Verdad? Vamos a darle más para enfrentito. A ver qué más nos encontramos. A todo esto. Muy, muy. Pero muy. Buenas bolsas nos hemos encontrado el día de hoy. Todas estas ya las conocen ustedes. Son las que vienen. Dos piezas. Por solamente. 29 dólares. Se miran muy bonitas. He mirado bastantes señoras. Con estas bolsas se ven bellas. ¿Qué es esto? Está perfecto como para la playa. 16 dólares. Aquí encontré una en rosadito. Idéntica que esta negra que llevamos acá. Pero claro. Este color me encanta más. Y vean lo que encontré aquí. Estas mis amigas. Solamente las he encontrado en negro. Son a changureritas. Pero aquí la tienen en rosadito. 20 dólares solamente. Va para el carrito. Está hermosa. Súper satisfecha con lo que he encontrado hasta ahorita. Vamos a mirar si encontramos cangureras. Ya ven que siempre le echamos vueltas aquí a esta sección. Los cintitos así dobles de la marca Sting Madden. Parece que estos son de 10 dólares. Y no son dos. Son tres cintos. En tamaño extra grande. Nine West. Pero a nosotros nos gustan los reversibles. Aquí hay una cangurerita. Esta es así. En gris. Tamaño chico a mediano. Pero no tiene el precio. Original estas son de 25 dólares. Y creo que aquí es uno reversible. De la marca Tommy por 13 dólares. Es así un cinto regular. Café de un lado. Negro del otro. Están llegando estas cosmetiqueras súper grandes. Es cosmetiquera doble. Por 25 dólares de la marca TKNY. Y están llegando así de animal print. Esta es una solamente. Por 15 dolaritos. Aquí tienen otra de 25. También viene doble. Tienen mucha cosmetiquera bella. Esta es una lonchera. Bueno, si ustedes quieren echarle cosméticos. Pues adelante. 10 dólares por esta. Alguien se equivocó y la puso ahí. Y aquí de este lado. Como pueden ver. Está llenísimo también de cosmetiqueras. Pero las que me llamaron nada la atención. Fueron estas de Tommy. En un rojo precioso. Por solamente 16 dólares. Y luego las tienen así. TKNY. Creo que esta va a ser del mismo precio. Que la otra que acabamos de ver allá. Creo que era como de 13 o 14. Aquí está. Vean. Otra igual. De 15 dólares. Y estas son de Juicy. Por 15 dolaritos también. Con doradito. Y esta está bella también. Pero esta no es de marca reconocida. Solamente. 8 dólares. No es nada, mis amigas. Bueno, mis amigas. Quería grabarles zapatos también. Pero creo que. Ya ven que. Les tengo que hacer los videos un poco muy cortos. Porque mi internet está fallando mucho en estos días. Hola. La cara detrás de la cámara. Mis amigas. Ya anduve por todas partes. Ya fui a paquetería. Ya anduve de compras. Compré comida china. Fui y recogí el traje para el baile de mi niño. No, han andado por todas partes. Así que ahorita aquí grabándoles videíto. Y mis amigas. Pues tengo que cortárselos aquí. Porque ya ven que mi internet no está sirviendo mucho. Y batalla mucho. Así que no los puedo hacer muy largos. Pero ahorita les sigo grabando. A lo mejor se los pongo en parte 2. ¿Ok? Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós. Y saben qué? Mejor ya regresé. Cambié de opinión. Mejor no les sigo grabando. Porque ya me acordé. Ya tengo la comida china en el carro. Así que nos vamos. ¿Qué les parece si mejor mañana hacemos un en vivo? Porque tengo una cajón o nona llena de mercancía en la casa que ofrecerles. ¿Ok? Así que mis amigas. Vámonos mejor. Mañana las espero en el en vivo. ¿Ok? Adiós. Vean estos tops tan bonitos que están llegando de la marca Yes. ¿Tampoco no están preciosos? Bueno, yo sí pienso que están bellos. Y están muy sexys. Por $15. Parece que los tienen en todos los tamaños.